Te quiero invitar para que me acompañes en el canal de youtube un café en el jardín es un canal donde nos especificamos en cuidarnos nosotros en tratar temas importantes para nosotros aunque podamos de una u otra manera mostrar el jardín y compartir en el ambiente hacia el aire libre temas particulares pero si en su finalidad es para cuidarnos en nuestro interior y exterior así que te invito a que pases por allá se llama un café en el jardín espero que te suscribas y que compartas los vídeos del mismo un café en el jardín un canal dedicado a tratar temas relacionados a la salud física y mental entendiendo que el desarrollo humano tiene objetivos de importancia para el potencial crecimiento en la vida diaria el enfoque del canal es hacernos crecer en las relaciones como individuo activo y proactivo bienvenidos al canal la próxima y y Gracias por ver el video.